¿Qué es el proyecto de digitalización de la red provincial de carreteras? ¿Qué es el proyecto de digitalización de la red provincial de carreteras? Una de las líneas estratégicas que nos planteamos es precisamente un gobierno local con máxima interacción y plena confiabilidad, que entre otras cuestiones contempla objetivos concretos que buscan mejorar la toma de decisiones, así como la transparencia y la confiabilidad que la ciudadanía tiene entre sus instituciones. El proyecto que aquí hoy nos trae de digitalización del inventario de la red provincial de carreteras Mobile Mapping precisamente viene a sumarse a ese objetivo a través del uso de tecnologías avanzadas y fruto de lo que es la colaboración estrecha entre dos delegaciones de diputación. Como les decía, esa estrategia, la estrategia del impulso digital y la sostenibilidad de la provincia de Córdoba tiene una finalidad transversal que viene a informar todas las decisiones que entendemos que desde la administración local, provincial y los propios ayuntamientos a los que le damos cobertura debe de responder. Y esa transversalidad nos ha permitido, además, presentar recientemente un proyecto integral en prestación de servicios denominado Córdoba Distrito Smart, que hemos presentado en una convocatoria de situaciones de la Ciudad de Andalucía, de la cual esperamos tener pronto noticias y en sentido positivo. Pero la estrategia no se detiene, como decíamos, en la aprobación de la misma, sino que tiene su curso, tiene vida propia y no para de sumar proyectos como el que hoy presentamos aquí. Creemos que la información al servicio de la ciudadanía en los tiempos que corre es muy importante. Y uno de los elementos que influyen a la hora de decidir dónde vivir y dónde seguir viviendo es precisamente las comunicaciones. La mejora de las mismas, la información para tomar las decisiones adecuadas a la hora de cómo mantenerlas, de cómo mejorarlas o de incluso acometerlas en el menor tiempo posible, en el momento adecuado, requiere tener la información más actualizada, más completa posible. Por lo tanto, consideramos en su momento oportuno, tanto el diputado Paco Palomares como yo, ponernos a trabajar para intentar que a través de la digitalización tuviéramos la mejor información al servicio de su delegación y, por tanto, del servicio y de la ciudadanía. Esto es un claro ejemplo de esa coordinación que tenemos en la Diputación Provincial desde las diferentes áreas para buscar soluciones para los ciudadanos de nuestra provincia. La gestión de nuestras carreteras, de las infraestructuras viarias, es una necesidad que tenemos las administraciones públicas y no solamente una necesidad, sino también una obligación. Y en esa obligación, uno de nuestros objetivos es optimizar al máximo los recursos. Y esto se puede hacer de dos maneras. O bien, como lo estamos haciendo ahora, o bien dar un paso más y hacerlo mediante sistemas informáticos de gestión de activos, soportados por diferentes tecnologías. Este es el camino hacia una provincia inteligente. El inventario de carreteras requiere un indispensable y forzado trabajo de campo que a veces nos provoca lentitud y un incremento de costes. Con la aparición de esta tecnología móvil mapping, que consiste en el fotografiado, escaneado de la trayectoria de un vehículo dotado con sensores de posicionamiento, de captura, se descubre la forma de traer la realidad observada en el campo por los técnicos a ese gabinete técnico, a la oficina, en forma de nubes, de puntos y de imágenes esféricas. Esto nos permite realizar un inventario georreferenciado y caracterizado en 3D. La ley 8.2001 de carreteras de Andalucía nos asigna a las diputaciones provinciales, en definitiva, casi todo, es decir, la gestión integral de las carreteras de la provincia. Y para llevar a cabo estas funciones, lo que se plantea hoy en este proyecto es ese levantamiento con escáner móvil e imágenes esféricas de todas las carreteras. Cada vez se va a generar un inventario georreferenciado de elementos como la señalización vertical, la señalización horizontal, los elementos de seguridad, de drenaje, estructura, gálibos. Y todo eso, al final, nos servirá para una mejor conservación y mantenimiento de nuestras redes provinciales. ¿Qué es lo que perseguimos nosotros con este proyecto que hoy ponemos en marcha? En primer lugar, la elaboración de una cartografía actualizada de gran precisión de todos los elementos existentes en la red de carreteras, que son objeto de gestión. También, por supuesto, otro de los objetivos es la obtención de un instrumento de trabajo ágil y flexible que va a ayudar a una adecuada gestión de esos elementos puntuales, poligonales y lineales existentes en nuestras carreteras. Y, por último, conseguir esa herramienta útil que mejore y simplifique el procedimiento de coordinación, mantenimiento, conservación y actualización de los activos de la red de carreteras. Todo el mundo ya hablamos del Internet de las cosas, de Smart City, así como de carreteras 2.1. Desde la Diputación Provincial, desde el Servicio de Carreteras, debemos actualizar esos modelos de gestión y eso es lo que estamos haciendo, actualizar los modelos de gestión y de información a las nuevas tecnologías. Y esta información que vamos a tener no solamente se va a poner a disposición de los técnicos de la Diputación Provincial, sino también en esa coordinación que tienen que tener los técnicos en las diferentes zonas de la provincia, sino también la vamos a poner a disposición de cualquier persona que lo pueda ver a través de una página web. Seguir trabajando conjuntamente de las diferentes áreas conlleva al objetivo principal que tiene la Diputación Provincial, que es luchar contra la despoblación y vertebrar también la provincia de un modo importante y adaptándose a esas nuevas tecnologías. Antes de ponernos hoy aquí o de poner este proyecto en marcha, hemos trabajado, hemos preguntado a diferentes empresas, a diferentes empresas que hacían en definitiva trabajos de este tipo. Y la verdad es que la mejor empresa la teníamos cerca, la teníamos en la casa, que es el príncipe y seguro que vamos a hacer en esta coordinación un gran trabajo que va a mejorar mucho la red de carreteras y que va a facilitar muchísimo el trabajo de nuestros técnicos y que va a dar esa información a toda la población en general.